¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por tantos días de Bravo y Nabo. ¡Cortinilla! Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal amigos? Ya ha pasado mucho tiempo desde el último Bravo y Nabo con MyFace y Heart. Y es que el último fue la guía de compra de videojuegos online y baratos, que si no la habéis visto os la dejo por aquí a BroadMyFace, para que la pongáis en ver después y os dejéis un ojo porque ayuda mucho a comprar juegos físicos para consolas. En el nabo de hoy os quiero hablar de las licencias malgastadas. Véase el caso de Matrix, por ejemplo, con Enter the Matrix y Path of Neo para PlayStation 2, que fue malgastada y con todo el hype consiguieron que yo comprase ambos juegos. Pero luego me arrepentí un montón porque eran muy caros. Está claro que la licencia te puede ayudar en el boost inicial para conseguir un número de ventas inicial asequible y que probablemente en muchos casos hasta cubra los gastos y lo que haga es formar parte del merchandising de la película o serie o lo que sea. Todo empezó en 1982 con el archiconocido ET, ya que Spielberg dijo que tenía que estar el juego para la campaña de Navidad de 1982 en lugar de sacarlo en verano como pretendía Atari. Por aquella época se tardaba entre 5 y 6 meses en desarrollar un juego y ellos lo que hicieron es reducirlo, obligados, a 5 o 6 semanas. Así que bueno, aparte de que ya era una mierda de por sí, desarrollarlo en 5 o 6 semanas dejó claro que es uno de los peores juegos de la historia. También es verdad que no podían lanzar actualizaciones por internet como hacen ahora, que conectamos la consola y dan el juego casi a medias y nos van actualizando con cositas. Pero bueno, lo que quiero decir es que ¿por qué no aprovechamos esas licencias? ¿Por qué no cogemos y utilizamos esas licencias y somos más previsores? ¿O trabajamos con anterioridad? Es decir, si quiero sacar el juego de Superman, pues me saco, me voy a quien sea que lo vaya a desarrollar y lo planifico con 3 años de antelación. O sea, la verdad que la película tarda 2 años en hacerse, como muchísimo, o 3 años en hacerse, excepto Avatar que tardaron 10, y un juego puede tardar mucho más, es cierto. Nos gustaría, pues, tener algún, no sé, un título de película considerablemente bueno en consola o PC o lo que sea, iPad. Pero así no, chicos, así no. Bien, todo esto viene y todo viene a colación del horripilante The Walking Dead Survival Instinct, que sé que hay alguno haciendo el gameplay y el walkthrough por ahí con todo su arte y que hace que el juego parezca mejor de lo que es, pero realmente el juego es una idea fantástica, con un reparto genial y con una licencia de la hostia, pero está llevado a cabo con el culo. Viniendo de Activision me esperaba un auténtico juego, un juegazo o un juego por lo menos de 8. Simplemente que con esos dos puntos de más que le faltan, simplemente tienes que ser fan de la serie y seguir pum pum. Y ya tienes un juego que es un 10. Sin embargo, Activision no se lo ha currado nada y lo único que ha conseguido es un juego mediocre y que pasará la historia como una de las peores adaptaciones de tele a consola. Así que Activision y The Walking Dead Survival Instinct, aquí está vuestro nombre. Quiero decir que Walking Dead anterior, el de Telltale, era muy bueno, es muy bueno, y este Survival Instinct le ha dado muy mala fama al anterior. Entonces, quiero que lo diferenciéis, el de Telltale y el de Survival Instinct, que son totalmente diferentes. Bravo y Napo, Bravo, Bravo y Napo, oh. Bueno, pues como siempre, después de dar el Napo, damos el Bravo. Lo cierto es que durante la semana pasada he sido de lo menos discreto posible, y es que me ha encantado Bioshock Infinite, y en este caso no le podríamos dar el Bravo a ningún otro juego esta semana que no fuese Bioshock Infinite. Y es que han cuidado hasta el mínimo detalle, todo el grafismo, la estética, los movimientos, realmente, el ir por los raíles con total libertad, saltar, el dinamismo, la dificultad ajustadísima... Bravo. Es que no se merece otro paliativo. No podíamos esperar menos de Ken Levine, porque sabéis que Bioshock 1 lo hizo él, Bioshock 2 no, pero Bioshock Infinite sí. Entonces Bioshock 1 es espectacular, Bioshock 2... Y Bioshock Infinite es espectacular más 2. Y es que todo lo que acontece alrededor del juego, que sea una ciudad en el aire, que todo se mueva, que hay edificios que están flotando y otros flotan al lado, es una cosa maravillosa. Y bueno, por eso y por cuidarnos al mercado español, traídos los juegos doblados, como también hicieron con Borderlands los chicos de 2K, cosas que el mercado español valora mucho, el que dobléis los juegos. Así que por eso, porque no podía ser otro juego el que se llevase el Bravo esta semana, enhorabuena a 2K Irrational Games y Bioshock Infinite. Bravo y Nabo, Bravo, Bravo y Nabo, oh... Y esto ha sido el Bravo y Nabo de la semana. Espero que os haya gustado, que la distribución nueva os haya gustado también. Y bueno, si no habéis visto el unboxing de la edición exclusiva, que solo hay 50 unidades en España, lo tenéis por aquí, probablemente a mi izquierda, porque a mi derecha no cabe nada, que hice el lunes, que podéis entrar, verlo y comentar y decirme qué os parece. Y esto ha sido todo chicos, soy Conel y si me podéis seguir en Twitter y Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! Si, si tú quieres te puedes suscribir, no hay ninguna cosa que me haga más feliz.